Música Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino El estudio de la lección de la Escuela Sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a Nivel Mundial Con una aplicación práctica a nuestras vidas hoy Es un gusto saludarle Es el Pastor Frankis Almaguer que le habla de la Asociación Adventista del Este de Puerto Rico Es un gusto saludarle Conmigo se encuentra mi querida esposa Mercy Ten la bondad, mi amor, de pedir saludar a nuestro público y pedir la bendición de nuestro Dios A nuestra feliz audiencia que tengan un bendecido día Y ahora les invito a pedir la presencia de Dios Padre Eterno, gracias porque nos amas Gracias que somos tus hijos y gracias por este día que nos concedes Que la palabra que estudiamos en esta ocasión Podamos grabarla en nuestra vida y ponerla en obra Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Si amigos, continuamos con el estudio de la lección de la Escuela Sabática Acerca de la importancia y bajo el título de el discipulado y la oración La oración fundamental, imprescindible Y queremos, como hemos mencionado Y deseamos, mi querida esposa, va a repasar el versículo de memoria Que debemos aprender para esta semana Que se encuentra en San Juan capítulo 17 En los versos 20 y 21 Y dice lo siguiente Más, no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno como tú Oh Padre en mí y yo en ti Que ellos también sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Maravilloso este versículo Es el deseo de Cristo Cristo oró a su Padre antes de ascender a los cielos Con el propósito de que todos nosotros fuésemos uno Para que el mundo sepa Que Cristo vino con el propósito de llevar un pueblo redimido Un pueblo unido Confiando, creyendo en el amor de Cristo Jesús Es maravilloso Por lo tanto, la oración es importante Y el tópico que comprende analizar brevemente Es tiempo para orar ¿Qué tiempo debemos dedicar nosotros para orar? ¿Dónde orar? ¿Qué es la oración? ¿Qué comprende la oración? Mi amor, por favor Comparte con nuestro amable público Los cuatro propósitos fundamentales de la oración En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Alabanza Debemos alabar el nombre de Dios Reconocer su grandeza, su poderío Eso en primer lugar ¡Qué maravilloso! Así que, en vez de comenzar pidiendo ¿Qué vamos a hacer? Alabar el nombre de Dios Grande eres, oh Dios todopoderoso Inmenso en misericordia Eres la autoridad suprema Y por eso te alabamos y te glorificamos Un segundo aspecto de la oración Después de reconocer la grandeza y el poder de Dios Entonces confesar Confesar nuestros pecados Para que nada impida Que la bendición de Dios Fluya a través de nosotros Esto significa Que todos somos pecadores Todos Y debemos confesar nuestros pecados Pecado es infracción de la ley de Dios Pecado es Oigan esto amigos Que a veces creemos Hace poco una persona dijo Ve pasado una semana completita Sin pecar ¿Cómo va a hacer eso? Pecado no es solamente Ir a la letra de la ley Es Óyeme Oigan amigo Pecado Es Dejar de hacer El bien Que tú puedes hacer Está en el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Eso es pecado Si algo bueno tú puedes hacer Y no lo haces Porque no quieres hacerlo Porque te cuesta un poquito de trabajo Eso es pecado Y debes confesar ese pecado a Dios Para que Él te perdone Gloria a Dios Porque tenemos un Dios maravilloso Que está listo a perdonarnos Confiesa tu pecado Para que hoy tenga un día feliz y contento ¿Qué otro aspecto de la oración tenemos? Bueno Alabar Confesar Y suplicar Especialmente Es suplicar Por esas personas Que nosotros queremos Que conozcan la palabra Que se entreguen al Señor O personas que tienen necesidad de trabajo O personas que están enfermas Interceder por estas personas Cuando nosotros intercedemos Y nuestra vida está en plena comunión con Dios Sentimos que estamos libres de pecado Que Dios nos ha revelado Nos dice que no tenemos nada que impida la bendición Vamos a ver como esas personas Son bendecidas a través De esta intercesión Que maravilloso Así que tenemos que interceder Por aquellas personas Ya hemos confesado el pecado No hay nada que impida Gracias Hacemos su bendición Y hay un cuarto propósito más De la oración Pues entonces Acción de gracias Gracias Señor Agradecidos a Dios Muchas gracias Y saber siempre Agradecer Y ver como la mano de Dios Está a nuestro lado Reconocerlo Y también Decir Dar el testimonio Cuando hemos visto La bendición de Dios Así que es maravilloso Que nosotros sigamos estos pasos A fin de que podamos Agradar a Dios Y Orar Con entendimiento Y con sabiduría Para que Dios Puede estar a nuestro lado El mayor ejemplo de oración Recuerden Queridos hermanos y amigos Que es Cristo Jesús Allí en el Evangelio Según San Mateo En el capítulo 14 En el verso 22 y 23 Dice que Jesús Se retiraba Allí al lugar de cierto A orar Marco lo presenta también Que visitaban Y luego él se retiraba A orar también También presenta Lucas en el capítulo 5 En los versos 15 Y 16 Y 6 12 Que pasaba noche Entera orando Y es interesante Fundamental Que Jesús Oraba Y según San Lucas Capítulo 6 Verso 12 Esa noche Pasaba noche entera orando Y cuando bajó Eligió A los 12 discípulos Así que Cristo realmente Vivió Y nos dio El modelo De como nosotros Mantener una comunión Con el Padre Y justamente Ese ejemplo Nosotros como discípulos Tenemos que seguirlo Amén Hay un pensamiento Que está en el conflicto O sea Camino El libro Camino a Cristo En la página 92 Y dice lo siguiente Orar Es el acto De abrir Nuestro corazón A Dios Como a un amigo Que maravilloso Pensamiento No es que se necesite Esto para que Dios Sepa lo que nosotros Somos Sino A fin de Capacitarnos Para recibirlo La oración No baja A Dios A nosotros Sino que nos Eleva Hacia Él Es importante Por lo tanto Que nosotros Entendamos Que la oración En vez de Dios Bajar a nosotros Nos eleva A Él Por eso el profeta Daniel Dice que Él levantó Su rostro Contempló allí Al Señor Le pidió Confesó su pecado Y pidió Su ayuda Su dirección La sabiduría Y rápidamente Vino el ángel Gabriel Y le dio La instrucción Le dio El significado De lo que él pedía De lo que él no entendía Tú y yo Pedimos muchas cosas Y a veces Nos sentimos Frustrados Porque no recibimos Lo que pedimos Recuerden Que Dios siempre Te va a dar A ti y a mí Lo que tú y yo Necesitamos Y Dios siempre Contesta Nuestras oraciones Merci Dice sí Si lo que le pedimos Él ve Que nos conviene Dice además Espera Si ve que se ha defectado Un cambio en nosotros Y te dice no Si lo que le estamos pidiendo Él ve que no nos conviene Recuerden Romanos capítulo 6 Capítulo 8 Verso 26 No sabemos Cómo pedir Pero el Espíritu Santo Gime por nosotros Con gemidos Indecible Él quiere ayudarnos Él quiere que imitemos El modelo Que es Cristo Jesús Ora en cualquier momento Ora cuando vas a desayunar Ora cuando vas a comer Ora cuando vas a acostarte Ora cuando vas a levantarte Donde que le levanta Tu vista Al cielo En oración Va a decir la bendición De él Pidamos La bendición de Dios Para nosotros hoy Bondadoso Dios Te alabamos Y te glorificamos Queremos tu bendición Para cada amigo Que está Oh Dios Sintonizando Nuestro programa Una pausa en el camino Aumenta nuestra fe Danos tu amor En Cristo lo pedimos Amén Amén En Jesús Gracias amigos Gracias amigos Por haber estado Con nosotros En este programa Les invitamos Que continúen A traer nuestro Correo electrónico Una pausa En el camino Arroba LLBN 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 Punto TV Que Dios te bendiga Música 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 Música